Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Conociendo una canción para ti, y en noche ya pensando, para vivir y expresar, todo lo que yo siento.